les voy a leer otro cuento de horacio quiroga muy conocido del libro cuentos de la selva que se llama la abeja aragana seguro que lo escuchaste alguna vez presta mucha atención había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar es decir recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel se lo tomaba del todo era pues una abeja aragana todas las mañanas apenas el sol calentaba el aire la abejita se asomaba a la puerta de la colmena veía que hacía un buen tiempo se peinaba con las patas como hacen las moscas y echaba entonces a volar muy contenta del lindo día zumbaba muerta de gusto de flor en flor entraba en la colmena volvía a salir y así se lo pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas como las abejas son muy serias comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana aragana en la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos en la colmena estas abejas suelen ser muy viejas con gran experiencia de la vida y tienen el lomo pelado porque han perdido todos los pelos de rozar contra la puerta de la colmena un día pues detuvieron a la abeja aragana cuando iba a entrar diciéndole compañera es necesario que trabajes porque todas las abejas debemos trabajar la abejita contestó yo ando todo el día volando y me canso mucho no es cuestión de que te canses mucho respondieron sino de que trabajes un poco es la primera advertencia que te hacemos y diciendo así la dejaron pasar pero la abeja aragana no se corregía de modo que a la tarde siguiente las abejas que estaban de guardia le dijeron hay que trabajar hermana y ella respondió enseguida uno de estos días lo voy a hacer no es cuestión de que lo hagas uno de estos días le respondieron sino mañana mismo acuérdate de esto y la dejaron pasar al anochecer siguiente se repitió la misma cosa antes de que le dijeran nada la abejita exclamó sí sí hermana ya me acuerdo de lo que he prometido no es cuestión de que te acuerdes de lo prometido lo respondieron sino de que trabajes hoy es 19 de abril pues bien trata de que mañana 20 hayas traído una gota siquiera de miel y ahora pasa y diciendo esto se apartaron para dejarla entrar pero el 20 de abril pasó en vano como todos los demás con la diferencia de que al caer el sol el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío la abejita aragana voló apresurada hacia su colmena pensando en lo calentito que estaría allí dentro pero cuando quiso entrar las abejas que estaban de guardia se lo impidieron no se entra le repitieron fríamente yo quiero entrar clamó la abejita esta es mi colmena esta colmena es de unas pobres abejas trabajadoras le contestaron las otras no hay entrada para las araganas mañana sin falta voy a trabajar insistió la abejita no hay mañana para las que no trabajan respondieron las abejas que saben mucha filosofía y diciendo esto la empujaron afuera la abejita sin saber qué hacer voló un rato aún pero ya la noche caía y se veía apenas quiso agarrarse de una hoja y cayó al suelo tenía el cuerpo entumecido por el aire frío y no podía volar más arrastrándose entonces por el suelo trepando y bajando de los palitos y piedritas que le parecían montañas llegó a la puerta de la colmena a tiempo que comenzaban a caer frías gotas de lluvia hay mi dios clamó desamparada va a llover y me voy a morir de frío y tentó entrar en la colmena pero de nuevo le cerraron el paso perdón gimió la abeja déjenme entrar ya es tarde le respondieron por favor hermana tengo un sueño es más tarde aún compañeras por piedad tengo frío imposible por última vez me voy a morir entonces le dijeron no no morirás aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo vete y le echaron entonces temblando de frío con las alas mojadas y tropezando la abeja se arrastró se arrastró hasta que de pronto rodó por un agujero cayó rodando mejor dicho al fondo de una caverna creyó que no iba a concluir nunca de bajar al fin llegó al fondo y se halló bruscamente ante una víbora una culebra verde de lomo color ladrillo que la miraba enroscada y presta a lanzarse sobre ella en verdad aquella caverna era el hueco de un árbol que habían trasplantado hacia tiempo y que la culebra había elegido de guarida las culebras comen abejas que le gustan mucho por esto la abejita al encontrarse ante su enemiga murmuró cerrando los ojos adiós mi vida esta es la última hora que yo veo la luz pero con sorpresa suya la culebra no solamente no la devoró sino que le dijo que está la abejita no has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas es cierto murmuró la abejita no trabajo y yo tengo la culpa siendo así agregó la culebra burlona voy a quitar del mundo un mal bicho como tú te voy a comer abeja no es justo eso no es justo no es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo los hombres saben lo que es justicia exclamó la culebra enroscándose ligero tú conoces bien a los hombres tú crees que los hombres que les quitan la miel a ustedes son más justos grandísima tonta no no es por eso que nos quitan la miel respondió la abeja y por qué es entonces porque son más inteligentes así dijo la abejita pero la culebra se echó a reír exclamando bueno con justicia o sin ella te voy a comer apróntate y se echó para atrás para lanzarse sobre la abeja pero éste exclamó usted hace eso porque es menos inteligente que yo yo menos inteligente que tú mocosa se rió la culebra así es afirmó la abeja pues bien dijo la culebra vamos a verlo vamos a hacer dos pruebas la que haga la prueba más rara esa gana si gano yo te como y si gano yo preguntó la abejita si ganas tú repuso su enemiga tienes el derecho a pasar la noche aquí hasta que sea de día te conviene aceptado contestó la abeja la culebra se echó a reír de nuevo porque se le había ocurrido una cosa que jamás podría ser una abeja y aquí lo que hizo salió un instante afuera tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo de nada y volvió trayendo una cápsula de semilla de eucalipto de un eucalipto que estaba al lado de la colmena y que le daba sombra los muchachos hacen bailar como trompos estas cápsulas y les llaman trompitos de eucalipto esto es lo que voy a hacer dijo la culebra fíjate bien atención y enrollando vivamente la cola alrededor del trompito como un piolín la desenvolvió a toda velocidad con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como un loco la culebra se reía y con mucha razón porque jamás una abeja había hecho ni podrá hacer bailar a un trompito pero cuando el trompito que se había quedado dormido zumbando como les pasa a los trompos de naranjo cayó por fin al suelo la abeja dijo esa prueba es muy linda y yo nunca podré hacer eso entonces te como exclamó la culebra un momento yo no puedo hacer eso pero hago una cosa que nadie hace que es eso desaparecer como exclamó la culebra dando un salto de sorpresa desaparecer sin salir de aquí sin salir de aquí y sin esconderte en la tierra sin esconderme en la tierra pues bien hazlo y si no lo haces te como enseguida dijo la culebra el caso es que mientras el trompito bailaba la abeja había tenido tiempo de examinar la caverna y había visto una plantita que crecía allí era un arbustillo casi un yuyito con grandes hojas del tamaño de una moneda de dos centavos la abeja se arrimó a la plantita teniendo cuidado de no tocarla y dijo así ahora me toca a mí señora culebra me va a ser el favor de darse vuelta y contar hasta tres cuando diga tres búsqueme por todas partes ya no estaré más y así pasó en efecto la culebra dijo rápidamente uno dos tres y se volvió y abrió la boca cuán grande era de sorpresa allí no había nadie miró arriba abajo a todos lados recorrió los rincones la plantita tanteó todo con la lengua inútil la abeja había desaparecido la culebra comprendió entonces que si su prueba del trompo era muy buena la prueba de la abeja era simplemente extraordinaria qué se había hecho dónde estaba no había modo de hallarla bueno exclamó por fin me doy por vencida dónde estás una voz que apenas se oía la voz de la abejita salió del medio de la cueva no me vas a hacer nada dijo la voz puedo contar con tu juramento si respondió la culebra te lo juro dónde estás aquí respondió la plantita apareciendo súbitamente dentro de una hoja cerrada de la plantita y que había pasado una cosa muy sencilla la plantita en cuestión era una sensitiva muy común también en buenos aires y tiene la particularidad de que sus hojas se cierran al menor contacto solamente que esta aventura pasaba en misiones donde la vegetación es muy rica y por lo tanto muy grande las hojas de las sensitivas de aquí que al contacto de la abeja las hojas se cerraron ocultando completamente al insecto la inteligencia de la culebra no había alcanzado nunca a darse cuenta de ese fenómeno pero la abeja lo había observado y se aprovechaba de él para salvar su vida la culebra no dijo nada pero quedó muy intrigada con su derrota tanto que la abeja pasó toda la noche recordando a su enemiga la promesa que había hecho de respetarla fue una noche larga interminable que las dos pasaron arrimadas contra la pared más alta de la caverna porque la tormenta se había desencadenado y el agua entraba como un río adentro hacía mucho frío además y adentro reinaba la oscuridad más completa de cuando en cuando la culebra sentía impulsos de lanzarse sobre la abeja y ésta creía entonces llegado el término de su vida nunca jamás creyó la abejita que una noche podría ser tan fría tan larga tan horrible recordaba su vida anterior durmiendo noche tras noche en la colmena bien calentita y lloraba entonces en silencio cuando llegó el día y salió el sol porque el tiempo se había compuesto la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena hecha por el esfuerzo de la familia las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle nada porque comprendieron que la que volvía no era la paseandera aragana sino una abeja que había hecho en sólo una noche un duro aprendizaje de la vida así fue en efecto en adelante ninguna como ella recogió tanto polen ni fabricó tanta miel y cuando el otoño llegó y llegó también el término de sus días tuvo aún tiempo de dar una última lección antes de morir a las jóvenes abejas que la rodeaban no es nuestra inteligencia sino nuestro trabajo quien nos hace tan fuertes yo sé una sola vez mi inteligencia y fue para salvar mi vida no habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas me he cansado tanto volando de aquí para allá como trabajando lo que me faltaba era la noción del deber que adquirí aquella noche trabajen compañeras pensando que el fin a que tienden nuestros esfuerzos la felicidad de todos es muy superior a la fatiga de cada uno a esto los hombres llaman ideal y tienen razón no hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja y colorín colorado colorado colorín el cuento de la abeja haragana de horacio quiroga llegó a su fin y 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